Que México se perfila para ser potencia mundial gracias a que López Obrador se decidió a explorar el mayor yacimiento de litio en el mundo. Pero antes deberá sortear los acechos de Estados Unidos sobre nuestro yacimiento y ya se están metiendo a través de Sonora con el pretexto de ayudar a los elevarón. Porque deben ustedes de saber que Estados Unidos orquestó el derrocamiento de Evo Morales en Bolivia para quedarse con su yacimiento más, también otro de los más grandes del mundo. Pero justo en un momento cuando Irán estaba ayudando a Bolivia a hacerlo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ya ustedes sabrán las noticias de que Estados Unidos está atacando Medio Oriente precisamente para quedarse con todo lo que exploraron allá en Bolivia. Pero una vez que pase un enfrentamiento de orden mundial, pues México habrá salido adelante porque ha decidido explorar este yacimiento. Así que todos estén más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar sobre la batalla que se avecina a este conflicto entre Estados Unidos y Medio Oriente. Una situación que cada vez se pone más tensa por los diversos ataques entre ambos. Ya veíamos una en la embajada de Estados Unidos, allá en Medio Oriente, que se suscitó hace unos días, donde un general por ahí resultó gravemente herido y posteriormente acabaron con él. Entonces, ¿dónde se pone México? ¿Cuál es la posición de México ante un hipotético enfrentamiento mundial por esta situación? ¿Y dónde queda el litio? Vamos a descubrir lo que hay detrás de este conflicto, porque al final todo está conectado. Resulta que Irán parece ser, que no, no parece ser. De hecho, estaba ayudando a Bolivia con la extracción de litio. Estados Unidos quiere quedarse con este mineral porque sabe que es clave en la nueva batalla contra las otras potencias, como China, Rusia y otras más en Europa. Por eso, ya se quedó con el de Bolivia y ahora va precisamente por Irán y después sigue México en esta lista porque México tiene uno de los más grandes del mundo. Pero por eso López Obrador ya trabaja fuertemente para extraerlo y convertir a México en una potencia mundial si es que llegara a suscitarse un conflicto, un enfrentamiento de orden mundial. Así que vamos a empezar primero a poner las cosas en contexto. En 2010, cuando estaba Evo Morales en el poder, Irán y Bolivia anunciaron su alianza por el litio. Dice, el presidente de Bolivia anunció que Irán será socio en la industrialización de las reservas de litio de su país. En la alianza podrían integrarse también otros grupos industriales y los gobiernos de otros países. Entonces, Bolivia está consciente del amplio conocimiento científico de esta nación para que sea socio del país en la industrialización del litio. Y dice, estas reservas equivalentes al 70% de los depósitos de ese metal certificados por ahora en el mundo serán extraídas exclusivamente por el Estado boliviano. Irán ahí iba a estar metido. Y qué pasó después, ya para julio del 2019, qué pasa antes del golpe de Estado a Evo, pues ya estaban los iraníes reforzando su presencia en Bolivia, dado el interés sobre este metal que le llaman el oro blanco. Dice, la exploración de proyectos de negocios e inversiones data de agosto de 2016, cuando empresarios de Medio Oriente llegaron a Bolivia con ese fin. En los últimos años, ambos países firmaron acuerdos sobre agricultura, minería, hidrocarburos y salud. Aunque Terán ha señalado que estudia la posibilidad de extraer litio en el andino, donde está la reserva más grande del mundo de ese metal, y que según fuentes especializadas, está una organización, pues ahora sí que criminal, los usa en sus proyectos. Entonces, estaban ellos ahí intentando hacer negocios con Bolivia, y de las buenas a primeras hay un derrocamiento hacia Evo Morales. Llega la usurpadora que responde a intereses de Estados Unidos, y casualmente ya sacan a Evo, quien estaba, pues obviamente ayudando a su país a extraer este mineral que se considera el petróleo del futuro. Entonces, vamos a ver, aquí está, dice, en el umbral de un combate por el litio, ¿qué sucede con el petróleo del siglo XXI? Bueno, dice, el precio del litio, el metal más ligero y componente clave en la producción de diferentes industrias, se ha disparado en los últimos años, y varios expertos aseguran que experimentará un gran despegue en la próxima década. Entonces, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues aquí nos dice, descubierto en varios minerales a principios del siglo XIX, se aplica con frecuencia en la metalurgia, las industrias automotriz y nuclear. Aquí está, entonces, como se habla de que los próximos combates mundiales, enfrentamientos, tendrían una consecuencia de este carácter, el litio se vuelve completamente indispensable. Entonces, por eso, Irán, un país que se prepara constantemente para los combates, pues obviamente estaba interesado en esta cuestión. Cuando se descubre que hay litio en nuestro país, López Obrador sale y dice, al principio, México no puede financiar la extracción de litio porque es demasiado caro. Pero luego lo convencen de que es el petróleo del futuro, de que Bolivia ya lo estaba haciendo, y es cuando se decide finalmente sí entrarle al negocio. Por aquí, por ejemplo, le advirtieron, López Obrador, ponte las pilas porque nos van a robar el litio, así como el petróleo. Y dicho y hecho, así empezó a suceder. Cuando sucede el montaje del caso LeBarón. ¿Por qué montaje? Porque esto fue solamente una situación que permitió a Estados Unidos meterse a través del FBI y, pues, otros espías a Sonora, donde está el litio, en un yacimiento de litio que es de los más grandes del mundo, para supuestamente investigar lo que había sucedido con la familia LeBarón. Una excusa perfecta, obviamente, pues, impulsada por la gobernadora del PRI, que está interesada en los pozos de los agricultores, se los está quedando, en conjunto con la familia del Diablo. Los LeBarón. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué pasa? Que, entonces, llega, ahora sí, dice, la idea de López Obrador, ahora sí, dice, hay que explorar el litio. Entonces, se compromete con China y Canadá para que le ayuden, así como lo estaban haciendo los de Medio Oriente a Bolivia. Bueno, pues, a nosotros nos hacían ayudar China y Canadá, sobre todo China, que es una nación que constantemente está con rivalidad hacia Estados Unidos. Y bajo esta situación, pues, ya estaban ayudando. Y como acá también dice, aquí está, proyecto de litio de Sonora. El litio se ha convertido en uno de los minerales más cotizados y el gobierno de López Obrador no piensa quedarse atrás en la carrera extractivista. Eso sí, garantizándoles a las empresas imperialistas las mayores ganancias. Pues, es que es carísimo y no tenemos tristemente dinero porque otros se dedicaron a regalarlo a otros países como Estados Unidos, precisamente. Acá, por ejemplo, dice, será litio industria estratégica para gobierno de López Obrador. Garantiza Semarnat, Plan Nacional para Aprovechamiento de Yacimientos del Metal, considerado petróleo del futuro. Entonces, ante esto, podemos concluir diversas cosas. Ya sabemos por qué se lanzó ese ataque en los pasados días por parte de Estados Unidos a Medio Oriente. Porque saben que van adelante en la carrera de litio. Llevan años de ventaja. Hace mucho que empezaron a explorar allá en Bolivia y parece ser que todo iba bien en Popa hasta que organizaron el derrocamiento de Evo Morales para apropiarse de los yacimientos en el país andino. Ahora van en el de Irán. Ahora, después de esto, van por el de México, pero no contaban con que China nos está protegiendo. China al estar explorando estos yacimientos no van a permitir que de buenas a primeras se metan los norteamericanos a robarlo. A pesar de que se metan a través del FBI bajo la excusa de investigar el caso LeBarón, China no lo permitiría. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues en caso de que haya un enfrentamiento global, un enfrentamiento de orden mundial, pues va a pasar que México ya para ese entonces habrá, pues obviamente ido adelante en esta carrera, tan es así que va a estar proporcionando a Estados Unidos y a todos los países que requieran el litio, así como el petróleo, pues van a estar rugidos para ganar el combate, el enfrentamiento. Entonces, con esto, México habrá sacado muy buenas ganancias y aparte, mientras los otros se pelean, aquí en México de alguna manera ya cuando termine el enfrentamiento, pues ya será potencia mundial porque supo aprovechar bien su metal, supo aprovechar bien sus recursos y de esta manera México se erigirá como una de las grandes naciones en el mundo. Así que amigos, pues déjenme en los comentarios lo que sea que opinen de mi teoría, también danme tu like, compartan mi video y suscríbanse a mi canal, yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias.